Ahí te dan tres consejos para hackear tu entrevista laboral. Prepárate para preguntas técnicas. Repasa tus conocimientos técnicos y practica la resolución de problemas algorítmicos y preguntas relacionadas con la programación. Es muy posible que te pidan escribir código en vivo, así que asegúrate de estar cómodo con el ambiente de desarrollo y practica antes en un pizarrón en una libreta. Muestra tus proyectos anteriores. Prepara una lista de proyectos destacados en los que hayas trabajado. Explica tu contribución en cada proyecto. Los desafíos que enfrentaste y cómo lo superaste. Los empleadores valoran ver ejemplos concretos. También es útil tener una comprensión clara de las decisiones que tomaste en cada diseño y por qué las tomaste. Destaca tus habilidades blandas. Además de tus habilidades técnicas, las habilidades blandas son cruciales. La capacidad de trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y resolver problemas de manera colaborativa son habilidades importantes en el mundo laboral. Prepárate para hablar sobre situaciones en las que demuestres que hayas aplicado estas habilidades. También demuestra tu capacidad para aprender y adaptarte, ya que como sabes, la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Así que ahora ya lo sabes. A ponerlo en práctica.